Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parecía que Messi lo tenía hecho con el PSG. Es más, aseguraban que el crack argentino iba a firmar esta misma semana con el club de la capital francesa. Pero la situación ha dado un giro de 180 grados. Messi está muy dolido y se siente estafado por el jeque del PSG. El motivo es el siguiente. Nasser Al-Khalaifi le prometió a Messi dos años de contrato antes del Mundial y ahora solo le ofrece un año. Y con Messi no se juega. De hecho una fuente paresina muy cercana al PSG informa que Messi ya le dijo al jeque que deja el PSG. Y la misma fuente va a más. Afirma que el verdadero motivo de la marcha de Messi del PSG es la promesa que hizo a sus hijos que va a volver al Barcelona. Y la reciente llamada de Laporta para hacer las paces y trabajar para su gran vuelta a su casa, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.